Hola, soy John McLean. ¿Habéis visto el nuevo vídeo de Cherro? Pues ahí lo tenéis. En este vídeo os voy a enseñar cómo localizar un Apple Watch mediante luz y sonido. ¿Lo sabíais? Porque yo no. Me vais a perdonar, pero yo no lo sabía. Y he estado dos días buscándolo porque mi hijo de tres añitos se ve que lo cogió donde lo tenía puesto y me lo escondió, que juega mucho a hacerme eso. Bueno, pues esta vez le ha tocado la suerte al Apple Watch. Pues tras dos días, yo sabiendo, yo estaba tranquilo, sabiendo que estaba en casa, ya sabéis que el iPhone tiene la opción de buscar mi iPhone y ahí aparecen todos los dispositivos de Apple y podéis ver dónde se encuentra, en qué punto del mapa se encuentra. Yo estaba tranquilo porque sabía que estaba en mi casa. Vale, pero conforme se fue agotando la batería, ya tenía un 10% ayer, que por cierto ha durado bastante la batería, me empecé a poner un poco nervioso. Dije, vale, no lo encuentro. Miré por todos los sitios habituales de la casa y no lo encontré. Entonces me puse a realizar una búsqueda más profunda. Miré dentro de las papeleras, miré dentro de la cocinita de juguete que tiene mi hijo en el salón, que ahí me guarda todo. Miré debajo del sillón, miré en cualquier sitio que te puedas imaginar. Miré por todas partes, por todas partes y no lo encontraba. Entonces me surgió el pensamiento, el Watch emite pitido como hace el iPhone con la opción de encontrar mi iPhone desde el reloj, que esto lo sabe todo el mundo, pero desde el propio Apple Watch, tú deslizando esta opción, ¿veis? Y suena. Aquí te voy a compartir un truquito. Mira, si das la vuelta y dejas este botón apretado, por cierto, para que no lo sepa. Mira, vamos a apretar el botón. Ahí. ¿Por qué no luce? Ah, tiene que estar bloqueado. Vale, ahí está. ¿Veis? Con el iPhone bloqueado, si te lo has dejado, imagínate, estáis a oscuras o lo que sea, o debajo de un mueble o detrás, se te ha caído por algún lado, pues de esta manera lo localizas con luz, dejando apretado el botoncito. Vale, esta opción la conocía todo el mundo. El truquito de la luz a lo mejor no lo sabías. Vale, entonces yo pensé, ¿el Watch suena? Me imaginé que no. Me imaginé que no, porque cuando tú te quitas el reloj de la muñeca, lo que sucede es que el reloj se bloquea y yo dije, vale, ¿y esto cómo va a pitar? No creo que pite. Me imaginé que no pitaba. Vale, pues entonces ahora llega el truquito. No es un truco, es una opción de Apple, pero yo no la conocía. ¿Cómo lo hice? Pues os vais. Estoy yéndome, os lo pongo en pantalla, ¿vale? Para que lo veáis. Os vais a la opción buscar mi iPhone. Dentro de la opción buscar mi iPhone, donde quiera que estuviera el reloj, estaría por supuesto así, apagado, ¿vale? Donde quiera que estuviera. Dentro de Apple Watch entráis y aquí los ingenieros de Apple, que viva la madre que los parió a todos. Fijaos qué maravilla. Reproducir sonido. ¿Lo oís? Voy a darle. Ahí está. Voy a poner al lado del micrófono para que lo veáis. Y mirad lo de atrás. ¿Veis la lucecita? Esta lucecita que se enciende, la que controla el pulso. ¿Veis? Se enciende. Se enciende. Así lo pude encontrar. Así de sencillo es este vídeo. Y os cuento mi historia feliz de localización de un iPhone. Y os voy a enseñar dónde lo encontré, que me quedé bastante sorprendido. Os lo voy a enseñar. Bueno, pues aquí lo estáis viendo. El reloj apareció debajo de la cuna de mi hijo. Ahí se le ocurrió al ratoncillo guardármelo. No sé qué pretendería, pero ahí me lo guardo y lo localicé de esta manera. Y por cierto, se me olvidaba. Lo mismo podéis hacer con los AirPods. Los AirPods también suenan. Y no lo sabía. Bueno, Cherries, pues espero que el vídeo os sirva. Si tenéis ese problemilla como el que he tenido yo, y ya está. Y el reloj vuelva a estar en vuestra muñeca. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo a todos! Y no olvidéis suscribiros al canal de Cherru. ¡Pero ojito! ¡Dándole a la campanita! ¡Je, je, 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 je!